Un retraso por el link de todos Vale, segundo atrasado Uh, y no me mando a la notti Rain and Giants Un retraso por el link de todos Y no me mando a la notti Ay, no me mando a la notti Ay, no es No me mando a la notti Ay, no me mando a la notti Ay, no me mando a la notti Ay, no me mando a la notti Sí, pero si tú te fijas, como que la sincronización como que está rara en el doblaje al inglés. Yo creo que el doblaje al latino siempre va a ser mejor, siempre lo he dicho, siempre va a ser mejor. Oh, mandó la notificación de nuevo, oh, qué bien. Hola hermanos M&M, buenas noches. Hermanos M&M. No, yo escuchaba como... Todo bien, gracias a Dios y tu brother. Todo bien, gracias a Dios. 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 El huevo no se oye. No sé si hay que subir un chisme de sonido. Dame, espérate. No sé si hay que subir un poquito ahí. Creo que ahí podría estar mejor. Ok, muy bien. Dame, pues suena raro. Eh, bueno, esperando a ver si llegamos más gente. Vale. Pero, parece que no. Déjame esperar unos minutos A ver si llega 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 Creo Ya voy a empezar Ay que divertido estar en casita Tranquilo Jogar un ching y hablar con la gente que están suscritos al chat Lo mejor se está listo a ver si llega es un trim de pobre pero no es nada vamos a ver creo que yo quedo en la última vez con un chip no me pueden decir que la notificacion no le llego vamos a continuar vamos a continuar a ver si que yo consegui lo que verga eh pero no hay no hay nada con que curas pero pera te falta comer proceso rapido esta bien voy a empezar a darle aunque no haya nadie no no le voy no pienso darle a resenso al cuadro no que me chupan la pija el gron ese que se meta la minigun por el orto no se si yo llegue si yo llegue aqui supongo que tiene que haber algo especial en esta cajita oh cañon este lindo no se que hacemos combinamos el cacón espero que no me ocupe espacio no se ve no se ve como dice esta como un codo en una vaina que hace esta vaina el medito moreno ese se la meta por el orto a la minigun ese somos locos no se ve no se vi que estamos aquí tambien tenemos que bajar tambien se supone que ¿Dónde habrá que estar aquí? Vamos a guardar poes acaso Videro blindado A ver, no muestra Me dice, ah, tengo que presionar algún botón Ajá, aquí mismo, aquí Sí, pero yo ayer subí arriba Y me tiro Y el tipo de arriba Y desde arriba me ha matado Lo conseguí, la determinación Entonces estoy disparándole a uno Y viene otro, pum, y te da, pues no Si les llevamos la vacuna Antes del lanzamiento ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez Pues no perdamos ni un segundo Por aquí Oye, esos tigres tienen más puntería Que los jugadores de Warzone Ni los jugadores de Warzone La vacuna está más adelante Seguramente hoy no entra casi nada Vamos Gil Valentine ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes Bien, acabemos con esto No, pues no, pero Gil se ve bien Ya aparece en Global Electric No, eso se le pasan a eso Te digo yo Tú te mueves Y de lejos Fuuu, con el machete No, no, así no Y aguantas por eso Es el Muesli Que murió ahí Es el Muesli Que murió ahí No, no 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 Y si no te Daban ellos Llegaban Tus amigos De las porras A darte los tuyos Si Los porreros Eso hay que ponerle los exterminadores de mosquitos Ay coño Escucho vos Cerrar aquí El laboratorio Me rompen el orto Me rompen el orto No hay piques que me dan x Cuando ellos están heridos se agarran la mano Y poivora Y poivora Y poivora Ya No se puede comer nada Que maldito Que maldito No me voy a dar esa vaina No me voy a dar esa vaina Y abajo O de a pitoles Mierda Eso No me voy a dar esa Voy a llevar la demango A estos dos años Net Nerd 2 Empleo de nerd 2 Le hallamos mapa El 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 Aquí viene, sí, tenía que parar ahí si hubo unos homo siempre. Ahí, ya, de una. Primera vez que explota una cabeza. Mira eso. No es como posible si yo la acabo de cuchillar. Mira. Mira. No, porque quiere que las suene. Puta. Puta. Puta, puta. Puta, puto. Que problema este hombre. El juego siempre busca como quitarme vida. Para yo con la lucha. A veces para ese día. Un muñequito de trapero, yo no veo nada de eso, no puedo combinar pólvora con pólvora Y esa verga, ahora me da bala de Magnus y la Magnus la acabo de guardar 30 Tienen que andar así cogiendo Tienen que ir a buscarla No se que voy a hacer Tienen que ir a buscar la pistola esa Y son enemigos básicos y aguantan demasiado, a ver lo que yo te digo entonces Los tiguerones de Cap conviene y te quitan el chale con tu bala Para que te rompan el trasero A ella le gusta verte mortificado Esas balas no pueden servir de algo Por ese caso Vamos a guardar Me gusta, es porque yo hago algo siempre me gusta guardarlo Pues ya yo se que no puedo No tengo que volver a hacerlo Les gusta que gasten tus recursos a los pendejos, si es lo que yo te digo Ya que... Que abrir ese mismo juego para aguantar balas Si ustedes mismos Es que hay momentos en que tu quieres que iba a lo no puede Tiene que tu que... Que fajarte con ellos ahí Para iniciar la síntesis de la vacuna, coloque los componentes en la cámara Los componentes en la cámara Pues yo no tengo un componente aquí Ah, ahora... ¿Sintesis? ¿Tengo que crearla yo? Vale, tengo que averiguar cómo Ahora tengo yo que salir por ahí A buscar A buscar A los pendejos ahí Vamos Muchos muñequitos A los pendejos ahí Muchos muñequitos Cuando me vas a ganar los monstruos grandes, tú sabes Llave de anulación generada con éxito Llave de anulación generada con éxito ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada Llave de anulación retirada Llave de... Nukei detectado No, yo creo que... Esa memoria es para... Esa memoria es para... Esa memoria es para... Es para colocarla ya Ok... La llave de anulación La llave de anulación Llave de anulación De los sombras Que cada vez que tú buscas un objeto importante Usted da cuenta que... Al ratico que tú sales te aparecen... Te salen sombras Siempre han usado eso en todos los juegos Oh, tú vas muy tranquilo Vamos a... Llave de anulación Anulación completada Perfecto No ¿Cómo es posible? Si yo lo tuve ya hace rato No Ahorita vienen ellos a jodete A jodete cuando estuviste pasando por ahí Todavía no te mueres No te mueres Oh, pero... No te mueres... Amigo, muébrase ya... Es posible que aguanten tanto. Creo que dice aquí, actualización de armas. Necesitamos fuego. Y esto es pólvora azul. Ya tenemos el primer comb. Uy, 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 uy. Quítate de ahí, coño. No, parate, por aquí no se sale, ¿no? No. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy practicando, a ver, para el lado, equivocando, bien, zombies blancos aparecen con los regeneradores Excelente Las explosivas Aquí me van a salir unos cuantos hunters, yo se que hacen, oye, yo lo voy a pasar Los zombies esos que parecen como lagarto Se me sacan mucho esta rompa en el culo ¿Cómo es posible? Hacer esto con esta gente ¿Cómo es que resiste tanto, eh? No, 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 no... Demasiado resistentes son Lo que tiene son unas garras. Me hicieron matar todas las municiones, hijo de puta. A ver, acá, acá, vamos a ver qué hay. Ok, bien. Ojalá ni entre para acá. Así que se llama Nemesis. Bueno, Nemesis era tan feo. No se muere. ¡Poño! Te voy a tener que darte una lesión a ti. ¡Poño! ¡Poño! mire y no se muere ay santo dios no puede ser mejor ya no 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 se pasa me lanza me ocupe vacuna vás, no se que no se que se acerca corra, corre, corre no te lo haré a cenar ni juego corre, corre ¿qué era eso? Recarga, recarga Y no le hace nada de eso Tengo dos escopetas aquí, que malo Tengo dos escopetas ¿Cómo? Esos Hunters me joden la vida, loco. Y encima de eso te aparecen tres. Vamos a quedar que malo todito en un solo. No, pues nos quema esto. Se nota todo o no? Puto, coño. No, 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 no. Puto, no, 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 no. Es verdad. Ya no quiero gastar la bala de... A ver si... Vamos, amiguita... Aaaaaaaaaaaaaah Tres de fatidiam... Ok. Granadas y genias. No creo que hay que salir por ahí el Hunter, hijo puto. Demasiado. Y eso que es normal que yo lo estoy jugando, imagínate si hubiese sido indifícil. Ese es el de los Hunters, para tú matarlos, tú tienes que quitarle tuve como una cácara que ellos tienen. Arriba. Ahí salen ellos. No. No. Jail. Carajo. No aguanta. Pasa que dejes cuidado. aguanta ahí, yo te voy a apagar por la magno compay, me salvó la vida puedo venir a buscarla, es como una inmadura que tu tienes, para tu poder matarlo tienes que quitarle esa cáscara que tiene arriba no necesito zombi que aguanta madre, ah pues miren hay una cajita aquí también granadas ácidas no estoy para gastar balas con ustedes no estoy para gastar balas con ustedes chacho tuviste un zoom de dos tiros, pum pum, la magno le da duro a ellos que si, no soy para arriba uy donde estará la gente hoy que no veo a nadie en el directo vamos a fabricar la vaina de esto vamos ahora si, fabricamos la vaina pero como es esto, yo no me acuerdo de esto como era que se hacía ah pero este no, no, no puede pasar alto, low, min, ah ya yo se, los tres tienen que estar en verde, no se puede pasar no, no pueden pasar de cincuenta ni parada cien por ciento no funciona así no funciona así cero vamos a, aquí, 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 diablo que se sobrepasa, tiene que estar en cincuenta luego hoy está en cincuenta no, no, bajo, vamos blue na no no wonderfranco para instalar ese juego no un pc como 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 puede el de no foot to put to gates como lo facultad yo sí entendí lo que dijo como puedo instalar ese juego en pc explica la ies en en portugués como se hace el traductor también tiene que tener en medio todos tienen que estar en verde para que funcione yo creo que es así pero ya decir lo de que él quiere está difícil hay de por escribir lo intraductor todo dice se descarga en tal página y ya como dice el bananero blaseleiru peiteiru a míralo ahí Excelente Sintetizando vacuna Sí Sintetizando vacuna Síntesis completada Por favor, extraiga la vacuna Vamos La vacuna contra el Covid-19 Mírala ahí ¿Cómo instalo este juego en mi PC? Ah mira, ya entendió Bien, pero no Tendría que correr con Nemesis Aquí ahora Vamos a poner el El lo puso en español porque sabía que yo hablaba español Opa Pero es pirata original que tú lo tienes Eh Señor Wander Wander no me matos Corre Wachin, corre, corre, corre Vamos Vamos Adelante Bueno Salimos, salimos, salimos de aquí Para el equipo en español ahí A verla que es un lío como No me va a entender Dietro Eh mia, verdad Ay no está todo lleno Que Ay tengo una cosa Es un problema no por dessas Pinche vacuna, va a sonar ácida, ya lo problema de esa maldita pitola que me ocupa, a ver cuánta bala tiene la mierda de esa, déjame guardarla, puedo usarla de ráfaga, no la puedo coger porque, no hay problema, es el inventario, tenemos que hacerle así, ah no, espérate, se usa automático ya, ya no tengo bala de escopeta en ninguna parte, en ninguna parte, pólvora de calidad, esa, esa pólvora de calidad, es la que podemos utilizar, pero yo creo que sería mejor llevarme el spray, ya que me matan demasiado, y se cuenta franco, dar a entender un poco si, del que harías de este juego en pc, o en una plataforma, en una página, ok, el problema es que, vamos a darle un pequeño tool a este chico, entonces el juego no se le pone, de modo ventana, puedo aplicarle, funciones, pantalla, ajustes, brillo, cámara controles, idiomas, en la versión, lo pone así, a ver, ajuste la pantalla, y así, interracea a usted, pantalla, con 1024, apigráfica, direx12, la calidad de imagen 100% rednet idioma yo no quería cerrar el juego romper utamaes por defecto resolución modo de renderizado ah porque tiene la sincronización vertical activada dale eso me consume mas CPU y eso que tu escribiste automáticamente youtube lo ha ocultado eso que tu pusiste lo ofendiste youtube se siente ofendido ahora automáticamente mira todo eso que tu pusiste links de su propia plataforma me los elimina los mensajes entonces yo quiera explicarle a él pero en alguna plataforma a ver donde yo yo tengo ese juego aquí en la PC eehh déjame ver instalaciones de juego diablo no aquí yo lo tengo portable y desde que vio fue que me lo pasaron creo que lo tengo por acá si velo ahí si velo ahí el portable que yo lo tengo ah no mira el instalador el insonalero fue que yo lo descaigue no lo hay en donde está no no jejeje lo que se fue el pendejo es mire y cierro ya el juego para explicarle yo envié unos videos en portugués donde explicaba como pero no se enviaron los links que es raro como suponer como como instalar como instalar como instalar recibo trick remail para PC el problema es que esos tipos de videos youtube automáticamente le ponen restricciones de edad como vaya de piratería en algunos instantes no 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 salen buenos los juegos de sonadero sí claro que sí mira yo descargue resident evil 3 remake descargue el resident evil village y el resident evil 7 lo único que a veces los links se caen y luego la gente se le dice hey bro se cayeron los links y yo lo resumen y lo arreglan y desde cagado mira todo lo hago de esto me recomendaste de bioshock fue ahí que yo lo bajé en la cara no te iba a entender si hombre hola blonde ya llegué justo ahora me llegaron mensajes le puse la latencia baja para poder leer más frecuente los mensajes para que no haga un delay hay mucho delay yo me acabo de instalar uno de kirby pues probaré a descargar metro exodus si piensa descargar metro exodus si pero no se a lo bueno que tengo la trilogía original de metro no vamos arriba que estamos boludeando a ver donde para que quedamos otra vez tenés que hacer esa vaina dust う eee i e Digit se va bien Vamo, vamo, vamo Ah se te acuerdan Resident Evil 3 Nemesis el acosador No pude llegar a tiempo Ya que Youtube no me esta notificando en directo Es una verga loco Es el problema de Youtube porque A veces estoy en directo y hay gente que ni sabe que yo estoy en directo Y por eso, que no llega Pero de vez en cuando Ya que tu sabes que Youtube En Youtube no se puede confiar Tu puedes entrar y averiguar Entonces el directo esta programado Estaba programado Hay una cosa que puedo guardar Aún en pólvora Bien, bala para el armando Me salvó la vida la mano ahorita Perfecto Ahora me ocupa dos espacios Super Tender 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 Me Tender Dice Es justo lo que hice, se me hizo raro que fuera tan tarde y no me llegara la notificación Tu entras y mira yo en la comunidad pongo muchas cosas, subo fotos, escribo, pongo encuestas y hay gente que no lo ve Entonces eso está ahí para eso Ok, pelear con el pinche enemigo, hice otra vez A ver si ha afinado, voy a ver por acá Me ha convenido que cuando se le da la gana aparece en la página de inicio Así te anda yo tú Vaya, que tenemos aquí Nicolai no, la ciudad necesita esa vacuna Más que yo No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto Sé que no puedes ponerle precio a una vida No escuchaste bien, alcohólica Así que hagamos un trato Ahora vas a bajar, lucharás contra el Nemesis Y yo voy a grabar, voy a enviar los datos de combate Te voy a dar el doblaje de Charlie Ya se no puede ver la cinemática igual, después que veo mi peli No sé, no estoy de acuerdo ¿Qué maldito aquí? Vamos, vamos a rompernos este de cerca Ay este es rompepelotas ched No Ay por qué hijo de puta ¡Oye, oye! ¡Capap! ¡Ey, ey! Posa de su trampa... Posa hacke... ¡Ey! ¡Qué mato! ¡Qué mato! ¡Qué mato! ¡Qué mato! ¡Sí, eres tú! ¡Carlos! ¡Muy bien! ¡Estás bien! ¡Vigilaré desde aquí! ¡Volida! ¡Volida! Mira, todo eso que tú pones ahí en Playmera automáticamente YouTube lo ha ocultado Nemesis, el acosador ¡No! ¡Hasta falta! ¡Hasta hace falta escuchar la voz pervertida! ¡Tú y el Nemesis! ¡Ah, sí! ¡Jajaja! 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 ¿Te acuerdas? ¡Mi amor! ¡He llegado a casa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Te ha dado bien ese nombre que yo le puse? ¡Vamos! ¡Ah ya! ¡Pues tiene la pija larga entonces! ¡Priete! ¡Haciendo muy ya! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Tienes compañía! ¡Detrás del cuarto tanque! No tengo bala de pozo. Wow, oculta tiempo. ¿Dónde hay ataque que se hace eso? El ataque funciona así. Se escondió, se escondió. Corre, corre, copeta, copeta, copeta. Bien, viene el MC. No, no pude jugarlo. Mira eso, viene el MC y me agarra esto. ¿Dónde está? Ahora. ¡Detrás del número 5! ¡Sí! Corre, 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 corre. No puedo, ya no puedo. No puedo. Tenía mis rompetalotas. Youtube no le gustó que comenté. Hasta cuando pega los sonidos que le pusiste. Justo estaba jugando Resident Evil 6. Y me partieron. Y siempre te ponen esta cinemática pedorra. Tienes que poner unos llaves porque uno está ahí abajo. Tienes que verte esta vera otra vez. ¡Suelta esa mierda! ¡Ven! ¡Eres mía, Jill! No seré este nadie más. Soy el acosador. El ex novio acosador. ¡Tú! ¡Pero venga acá! ¡Ay, quita, quita! ¡Me está tomando sucia! ¡Pero no! ¡Morite! ¡Qué divertido! ¡No! Opa, diablo... ¡Muy. Ahí está Nemesis. ¡Upa! ¡No, pasó otra! ¿Qué es lo que se está pasando? Amigo, ¿qué es lo que se está pasando? ¡Vamooo! Coño, quiere activarlo Mira, eso que tu pusiste en play también YouTube lo ha ocultado automáticamente Vení acá que te quiero tocar Me he dicho literal que el nemesis El... Es... No serás dura de más Jejeje ¡Cuidado, tienes compañía! ¡Detrás del cuarto tanque! ¡Ahora! ¡Acaba con el cabrón! Como que no... Como que no funciona mucho Ese giro que yo quiero aprender a hacerlo ¡Qué diablo! ¡Maldito! Creo que parezco un loco, bebé Corriendo No te preocupes ¡Detrás del número uno! ¡Sí! El nemesis Final de esta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Me salvó! ¡Uh! ¡Cámara lenta! Aquí viene, aquí viene Aquí viene el caballo Parece un caballo ¡Más de camino! ¡Detrás del primer tanque! ¡Dios! ¡Pues yo le tiré El primer tanque no hizo nada! ¡Detrás del número uno! Mira... El primer tanque no hizo nada ¡Ay! ¡No! ¡Joder tío! ¡Ya se ve la cámara! ¡Ay! ¡No hay curación! ¡No hay curación! ¡Gil! ¡Espera! ¡Uff! ¡Me salto! ¡Aquí vienen más! ¡Número dos! ¡Muy bien! ¡Ahí lo tengo! ¡Muy bien! ¡Mira que esa puta! ¡Moriste! ¡Moriste! Un solo me mata Viene, viene caballo, viene caballo. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. ¡Número 6! Osea, está copetando la sanave de ahí Ahí me sigue mierdigo Youtube lo trae contra mi Ahora vengo blonde, me están llamando, ok, no hay problema F Otra areta, cinemática pedorra Siempre me tumbas No me dio, no me dio, no me dio No me dio, no me dio No me dio, no me dio Eso es mentira de... Tengo que mirar para atrás Oh no... A ver si volvió eso No me dio Se me quedó con deba de cero ¡Aaah! ¡Tch! Malo ahí No... 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 Creo que lo he hecho no, no me voy a ver No se pierde No sé qué. Cuidado, tienes compañía Detrás del cuarto tanque Ahora, acaba con el cabrón Tengo que pelear mucho, aquí Me voy a dar balas de cruz, me vamos a engachar Detrás del número 3 Me llevo detrás Detrás del cuarto tanque No, me loco Te amo Otra vez la pena No, mira eso 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 No se me ocurra que no le piba justamente porque no le doy. ¿Gill, eres tú? ¿Carlos? Estás bien. Vigilaré desde aquí. Bueno, intento. ¡Cuidado, tienes compañía! ¡Ven a jugar en centro! ¡Ven a jugar en centro! ¡Sí! No tengo pelea. ¡Vadir! 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 ¡Más de camino! ¡Detrás del cuarto tanque! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Me muevo en la gran puta! ¡Me miren! ¡Gracias! 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 ¡Ahora del dolor! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Le romperon el orto ahí ¡Ahora sube! ¡Súbete ya pelotuda! Voy a derretir a este cabronazo Voy a derretir a este trovaso Te acuerdas que el peje dice, voy a derretir a este trolazo, súbete ya pelotuda. Nicolás es un chupaberdas. En la dificultad de infierno es duro de matarlo, uff muchacho, ni de pensarlo. No, 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 no. Tú imprimes dinero. Me gusta el dinero. Nuestro acuerdo seguirá en efecto. Ahora suelta el arma. Se le alimió al peje. Ah, de gracia eso. Bueno, ahora una masa. ¿Habías visto algo así en tu vida? Estos datos valen millones, pero... Ya sabes cómo es esto. La ciudad está a punto de estallar, y no puedes ponerle precio a una vida. ¡Buena suerte! ¡Nicolai! ¡Gil! ¡Ve tras Nicolai! ¡Tiene la vacuna! ¿Y tú qué? No nos queda tiempo. Yo me ocupo. Confío en ti. Vale. Presta atención. Porque esta va a ser la última vez. Algo que yparenta. Abierto compartimento. Justo lo que buscaba Enfriamiento al proceso Por favor reactive las fuentes de energía ¡Mierda! Necesita mi vida ¡Se me gritó! ¡Lo has notado eh! ¡Lo has notado eh! ¡Lo has notado! No tengo que separe, no sé si separe de ahí, me llevo aquí en otra. ¡Vamos! ¡Te devolveré a donde perteneces! Ay, otra beta cinematográfica. Cuidado... Abriendo compartimento. Justo lo que nos cagó. Justo lo que nos cagó. ¿Lo has notado, eh? ¿Quieres más? No se cubre, ve. No se cubre. 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 Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Chismosaría. Aguanta, aguanta. No se cubre. Chismosaría. No, no se cubre. Pero esa titulita nos va a ayudar mucho a nosotros. Listo. ¡Dame la vacuna, maldito hijo de puta! Abriendo compartimento. ¿Cuál es la risa de usted de ahí? Empleamiento en proceso. Por favor, reactive las fuentes de energía. ¡Mierda! Necesita energía. ¡Mierda! ¿Lo has notado, eh? ¿Quieres más? ¡Mierda! 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 ¿Cómo la nariz? ¡Mierda! ¿Vamos a verlo así? ¿Vamos a verlo así? O las manos de uno. ¿Vamos a verlo así? ¿Vamos a verlo así? ¿Vamos a verlo así? ¡Mmm! 2 fuentes sin activar ¿No te va a estar? ¡Vas y paul! Una fuente sin activar ¡Vamos! Te devolveré a donde perteneces ¡Vamos! Esa maldita gana no llega allá atrás Ahora si Ahora si Todas las fuentes han sido activadas ¿Crees que no sé cómo acabar contigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Y apróximame! ¡Pinchotas directas! ¡No! 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 ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Nemesius! ¡Vamos! Un programa de plazo Pero... ... ... ... ... ... ... ... ... Y para en el otro recorrer eso, de verdad. Se cae como que se acabo muy rapido eh Que corta la campaña Si ustedes quieren jugamos el Village El 8 No puedo dejar que Nicolai escape con esa vacuna Espero que Carlos lo haya atrapado Todavía puedo alcanzarle Todavía puedo No 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 Te prometí esto, ¿verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé, ni me importa Mi cliente me ordenó reducir hambrela a escombros Diez minutos hasta el impacto del misil El misil ha sido lanzado Es la señal para él Adiós, señorita Malenheim Es una pena que no me quieras... Ese, ¿te acuerdas la parte que editó el PG? La pelea Cuando lo tiré mucho ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡No! ¡Carlos! No podía dejarte un mundo sin Carlos Sería muy cruel Siling Hill Tengo que decirlo Tendría que decaiga eso ¿Qué pasa con él? Solo que hasta... Más tarde puede estar en el ayeto Se puede llegar a ver... ¿Por qué lo hiciste? Sí, la quedó buena sebra Jejeje Ya tuve aquella tonupa de ver el Seagull 3, normal ya. Nunca tomarás las mejores, baby. ¿Quieres que me vas a comprar? Te daré todo el dinero. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Alcohólica. No me importa investigar por mi cuenta. Solo hasta que tarde será el dinero. Gameplay no se dejó. Gilles, ¿estás bien? Gilles. La ciudad de Raccoon City. Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Bueno, al fin logré decisión de mi ex novio. Ahora con el que se acercan dos. Es loco. Ahora me tomé la cervecita y ubicé la tablita. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. Ok. Ok. ¿Quién está mirando? Ya se terminó. No. 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 mira que en germanio mira está traducido ese juego manuela voces en español en chino voces en chino japonés el original y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y'all canta company. Bangsun. Gracias. Y'all canta company. Gracias. Y'all canta company. Y'all canta company. Wow, wow. Y'all canta. Y'all canta company. 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 And that's it for us to trabaja this. Ok. Uuuuuh Son diseños del juego Dragon City Departamento eh De Jill No, no, me Bye Un minuto diseño En forma de anime En diseño de carros Nemesis ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Voy a parar esta mierda Un perro Un perro ¿Cuándo? Un perro Un perro Un perro Un perro Amén. Mira como se llama... Mueñeco Mr.Charlie. Mira como se llama... Mueñeco Mr.Charlie. Esa es la de Resident Evil 3. Norma de diseño. La ropa. Te da los Star. Ya.